Lee, pues, ¿cómo empieza el año y cómo termina esta temporada de venta navideña? Pues, con gran... un incremento bastante interesante se tuvo, básicamente, en los comercios que están localizados dentro de los centros comerciales y los corredores comerciales aquí de Canaco. Se lograron incrementar con respecto al año pasado el porcentaje de ventas. Algunos de los comercios nos han reportado hasta un incremento del 50%, pero, en promedio general, podríamos decir que un 25% de incremento en ventas conforme al año pasado, al 2013. El año, pues, se inicia... ahorita ha sido un despegue, pues, tranquilo. Recordemos que viene la famosa cuesta de enero y, pues, los bolsillos de nuestros clientes y nuestros consumidores, pues, está un poquito comprometido. Pero esperemos, con las medidas que sean económicas, que ayer, en estos días pasados, el presidente Peña Nieto anunció, podamos sentir un poco menos esta cuesta de enero. O sea, no va a haber incrementos en los servicios, en agua, en electricidad, supuestamente va a bajar. Y, pues, eso es bueno, ¿no? Sí, lo que escuché en la comparecencia del presidente Peña Nieto fue que no había incrementos en gasolina, en electricidad, en gas LP, y en alguno que otro combustible. Entonces, pues, eso representa, pues, un alivio para el bolsillo aquí de los fronterizos. Entonces, más sin embargo, pues, tenemos que cubrir otros, otros, por ahí, otros impuestos y, como son los prediales aquí en el municipio, y en sí, pues, todo lo que representa la revaluación vehicular, bueno, viene el Estado y los impuestos, pues, federales. Oigan, ¿cómo ven?